El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció hoy a través de su cuenta en Twitter que un juzgado admitió la acción de tutela que él interpuso para que el concejal de oposición, Daniel Duque, pueda continuar ejerciendo su labor de control político. Hay que recordar que el funcionario había sido suspendido por el Partido Verde durante 60 días precisamente por hacerle oposición a Daniel Quintero. Que el juzgado haya admitido esta acción de tutela significa que el juez está estudiando si se están o no vulnerando los derechos del concejal y si el alcalde tiene o no la facultad de exigir que no se le afecten las garantías fundamentales al cabildante.